Ok, vamos a empezar esto una vez Ok, bueno, resumiendo de la siguiente manera Para no rominar la sorpresa y para no volver a todos Soy un chico normal Que simplemente de la noche a la mañana De pasar de trabajar unas horas extras de su trabajo Ahora prácticamente Estoy en un mundo de fantasía, plagio de Harry Potter Y me pregunto yo si realmente el autor De esta obra realmente plagio a Harry Potter Porque es casi lo mismo Solo que la diferencia es de que son espadas Y son samuráis y todo eso Cielos, no se nota mucho que es Harry Potter, claro que no En fin, el punto de cómo llegamos a esto Cómo llegamos De que yo de una noche llegué muy cansado de mis horas extras Y luego me puse a ver este anime porque me lo recomendaron Acto seguido solo me dormí Y prácticamente Bueno Las acciones hablan por sí solas Así que Mejor veamos donde demonios termine acabando ¿Vieron eso? Estoy en un mundo de fantasía que plagia a Harry Potter Más de lo normal, por cierto Y sí, ahora se estarán preguntando Adivinaré En este mundo eres el más roto de todos No, prácticamente nací sin poder mágico Así que básicamente soy un estorbo Pero digamos Que me gané O mejor dicho Me llevé otras habilidades Que pueden dejar en ridículo a todos Pero ¿Quieren saber cuáles son? the website Ves You 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 Know You You ¡Suscríbete!